Yo, pa' preso suelto el récord, sufrimiento vivido hasta el álbum. Yo te dije que estoy calentón en to' los barrios, pa' na' mi huello hay rabia en verdad. Sonido como sicario, yo ando pasando cambio, que te coro da la para de verdad. Yo te dije que estoy calentón en to' los barrios, pa' na' mi huello hay rabia en verdad. Sonido como sicario, yo ando pasando cambio, que te coro da la para de verdad. Y te monté la pura de que lo que hay, te gusta el sonido de los tics, pues eso te trae. Cualquier casico de todo, dame una vuelta por ahí. Ven, amo en el cielo, agárrate bien, cuidado si te caes, la suerte que tú y yo cartamos por Dios, mi mosaí, te voy a hacer coro pa' ver en realidad lo que tú traes. Pa' ver en realidad lo que tú traes. Pa' ver en realidad lo que tú traes. A veces la traición se paga con traición, es mejor de yo estar solo con la situación. Y ven hablando de mí, porque no tienen valor, cuando me ven si hacen lo loco, porque yo soy su dolor. Yo te dije que estoy calentón en todos los barrios, pan a mi huello hay rabia en verdad. Sonido como sicario, yo ando pasando cambio, que te coro da la para de verdad. Yo te dije que estoy calentón en todos los barrios, pan a mi huello hay rabia en verdad. Sonido como sicario, yo ando pasando cambio, que te coro da la para de verdad. El calentón de la chifa y el ladrón que no adivina Ubicando la cadena que el tipo la tiene encima Nunca ronques que la vida se termina y te matan Aunque tengas dos vainas encima Dos vainas encima Dos vainas encima Dos vainas encima Los cosas se vuelven cuando ellos me ven cantando en la tarima Las cotorras mías queman como gasolina A mí no me hable de gente De las pinales se viran, te hacen carita Pero corren de mentiras Yo te dije que estoy calentón en todos los barrios Para mí yo hay rabia en verdad Sonido como sicario, yo ando pasando cambio Este coro da la para de verdad Yo te dije que estoy calentón en todos los barrios Para mí yo hay rabia en verdad Sonido como sicario, yo ando pasando cambio Este coro da la para de verdad El peje de los tiburones produce tola Nosotros somos así porque así somos Este coro da la para de verdad Tenis blanco, la familia, el filo récord, el netico de los pinos Este coro da la para de verdad Nene la para de Herrera, Winel si lleva en la volanta Este coro da la para de verdad Conce las rabias, me lao, a la chilena y gordo Este coro da la para de verdad Carlos Rai, Kingy, Pequeño Glow Este coro da la para de verdad Minerva, la doña de Herrera, mi mami Ana Este coro da la para de verdad Melania, del Indy, Branda, la jefa Este coro da la para de verdad El peje de los tiburones, me paga con traición Me huele yo tan solo por la situación Hoy vengo hablando de mí Porque no tiene valor No me vencí a hacer lo loco Porque yo soy su dolor Yo te dije que estoy calentamente en los barrios Para mí, otra radio de verdad Sonido como sicario Bueno, es todo siamo sicario El chanton de la chispa y el ladrón que no adivina Ubicando la cadena que el tipo está aquí Nunca ronque ya la vida se termina De animal, aunque tengas Vamos a ir encima Vamos a ir encima Yo, pa' preso suelto record, sufrimiento vivido es el álbum, nosotros somos así porque así somos, chadi.com de Villafaro, haciendo música con sentido.